Bienvenidos nuevamente a mi canal pues lamentablemente está lloviendo ahora me estoy dirigiendo hacia la calle voy a ir a catacamas catacamas es la ciudad en donde vivimos aquí en honduras pues ahora me dispongo a ir a visitar el dentista pues les voy a venir contando que es más o menos lo que voy a hacer hoy y todo eso más adelante en los siguientes vídeos así que vamos con esta aventura ahora y y y y y Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a una aventura más a nuestro canal. Hoy estamos en Catacamas, nos dirigimos hacia el dentista. La ciudad de Catacamas es el lugar en donde nosotros vivimos acá. Y ahora me estoy dirigiendo hacia la dentista como ya les había dicho, así que los veo cuando estemos allá. Y bueno amigos ya estamos casi llegando, déjenme decirles que pues más o menos se han de preguntar Oye, ¿por qué vas caminando pudiéndote haber ido en taxi? Pues resulta que si nos hubiésemos venido en taxi no tuviéramos la misma experiencia de compartirles esto así como lo estoy haciendo ahora. Ya casi llego mi destino. Y bueno chicos ya terminamos de hacer uno de los primeros trámites que teníamos que hacer aquí ahora. Y pues ahora estoy cruzando así expresamente por un parque que ya vieron en el canal a continuación. Más que todo vamos a hacer algunas cosas ahora. Me dirijo, si escucharon unos gritos ahí pues son las personas que pues no tienen esa gracia y algunas otras cosas. Vamos ahora para otro lado chicos. Chicos estoy en el dentista ahora y pues vamos a ver que me dice la doctora sobre la última visita que le hicimos. Ok amigos acabamos de salir del dentista ahora tengo que volver la próxima semana y pues ahorita me dirijo hacia otro lado. Ahora me dirijo hacia la casa voy a ir a saludar a mi mamá un rato. Este no he grabado mucho así que pues así seguimos. Y bueno amigos esta es la despedida de este video. Ya sé que este video no tiene tanto contenido como los demás y todo eso pero más que todo va a ser respondiendo a las preguntas que me han estado haciendo en Instagram. A los amigos que han estado pendientes del canal. A la gente que nos mira desde España. Jeffrey muchos saludos. Estoy pendiente de todo lo que nos has compartido en nuestras redes sociales. Y si tú quieres interactuar con nosotros aquí te va a estar apareciendo en esta parte mi página de Instagram para que vayas y mandes tus comentarios, tus fotos, dale like a las fotos que publicamos allá. También que vayan a la página de Facebook para que pasen al tanto de todas las actualizaciones que se van a estar haciendo a lo largo de este del desarrollo y todas las actividades. Y bueno esta es la despedida más que todo. Ah también se me queda por alto saludos a nuestro amigo Carlos González de España. De España. A nuestro amigo Carlos González de Colombia. Muchísimos saludos aquí todos. A todos y a todas aquellas personas que pues han estado pendiente del canal. Muchísimas gracias por estar suscritos. Y si tú eres nuevo en el canal veis suscríbete es completamente gratis. Así que muchísimas gracias por haber visto este video. Yo me voy a despedir por esta ocasión. Yo soy Alexis Albarenga y este es mi canal. No mi canal, nuestro canal Rango TV HND. Así que hasta la próxima edición. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!